A los organizadores, a la lista, digamos, por haberme convocado, por haberme confiado que puedo colaborar en algún aspecto a la deuda que usted tiene, a la universidad, por el lugar y por el todo participante, por haberme convocado. O sea, cuando uno prepara un tema, generalmente lo hace desde la perspectiva que uno tiene. O sea, yo supuse que es lo que a ustedes les interesa. Es posible que lo haya aplicado, es posible que no. O sea, ¿de qué forma, digamos, lo corregimos? Bueno, a través de la participación de ustedes, a través de las preguntas, a través de contar las experiencias que tienen ustedes sobre temas que seguro son muchas y, aparte, son locales que valen a lo mejor más que la mía que es de otro lugar. Así que, bueno, los invito a sumarse a participar. No tengo problema que me interrumpan. Inclusive, tampoco tengo problema que quise ser diferente a como quise yo. Yo no traigo la verdad absoluta. Lo que traigo es una experiencia de varios años, desde el 2007, que a mí me ha tocado estar en este tema, y a partir, bueno, de todo, esa recordidad, he acumulado algunas experiencias que, bueno, ahora un poco vengo, digamos, a contarles. Para que ustedes se hagan una composición del lugar, para mí no es un conflicto entre agroecología y buena práctica, para mí las dos son técnicas productivas, que tienen su lugar, tienen su espacio, tienen su tiempo en donde corresponde. Habrá quien se siente con vocación para una o para la otra, habrá quien la normativa le exija una u otra, y bueno, y cada uno se, digamos, se tendrá que adaptar a la fuera de los requerimientos, ¿no? O sea, por otro lado, vengo de una institución de ciencia y técnica, en donde nuestro deber es abordar la demanda, la demanda que los productores tienen, o, digamos, últimamente con nuestra visión más de territorio, o abordar la demanda que la sociedad en su conjunto tiene. O sea, por lo tanto, generamos tecnología, generamos experiencias, o sea, tanto para aquellos que piensan con una visión a lo mejor mucho más ambientalista de la agroecología, o aquellos que piensan con una visión, digamos, o sea, de sustentabilidad del actual sistema que va más de la mano, pues, de la buena. O sea que no voy a hablar bien de uno y mal de la otra, cosa porque no es lo que corresponde, no es lo que pienso, no es lo que la institución plantea. Bien, no descarto que haya gente que no piense, cada uno es libre de pensar lo que es. Lo que le parece y para eso, bueno, justamente estamos acá para debatir, para opinar y para opinar. Voy a hablar fundamentalmente, como dice el título, de buenas prácticas brícolas, ¿eh? Voy a hablar de algunos aspectos técnicos, normativos y las experiencias que hemos tenido en el sur de Santa Fe, algunas, o sea, que ya llevan bastante, bastante tiempo con, entre comillas, un éxito, o sea, como un paracontaje. Antes de entrar en la buena práctica, eminentemente, desde el punto de vista técnico, voy a hacer alguna mención de cómo se ha venido dando y cuáles son las variables que, si hay en juego, en, bueno, en los conflictos que, digamos, generalmente han ganado, o sea, lugar en el país, o sea, lugar en el espacio. Así que, bueno, un poco es inaceptable. O sea, en realidad, bueno, desde hace unos años, o sea, se han venido dando varias, o sea, cuestiones de relacionamiento urbano-rural, o sea, que han traído situaciones problemáticas. La aplicación de fitosanitario es una, pero no es la única, si bien es la que más nos lleva, la que más problema ha traído, lo que más ha, digamos, polarizado el tema, no ha sido la única. El tema de la arquicultura es que, con el avance de su pueblo, se ha metido dentro de la zona urbana, donde se ha hecho una relación sumamente estrecha, los depósitos de fitosanitarios. Yo vengo de Oliveros, al lado de San Lorenzo, donde están todos los puertos, en donde sale el 75% de los granos del país. Imagínense en la época de cosecha y de exportación lo que son los camiones, lo que son las plantas de asilo, lo que son los puertos. Muchas veces no hemos podido llegar a nuestra experimental en Oliveros, porque no teníamos punta de acceso de la gran cantidad de camiones. Esos camiones llegan a los pueblos, se meten dentro, generan todo un movimiento que al sector urbano, bueno, le llama la atención, le molesta y es una molestia real. Uno lo entiende porque sabe cómo es la estructura y la dinámica del microagro, pero no todo el mundo lo entiende. Desde el lado del urbano, bueno, digamos, el crecimiento de los pueblos, o sea, sin ningún tipo de ordenamiento, sin ningún tipo de planificación urbana. Me contaba una vez un ministro que desde 1967 Santa Fe tiene una ley que obliga a que haya que no se ha cumplido y que, bueno, sin embargo, en algún momento un legislador lúcido lo pensó, el resto lo aprobó y ahí está reuniendo. Hoy le llamamos ordenamiento territorial, ya con otra mentalidad, con otra forma de ver la realidad. Los barrios privados que han aparecido en los últimos años en el país, que se han hecho dentro de la zona rural, obviamente es el único lugar que se puede ocupar, digamos, una superficie, o sea, determinada, que generalmente han crecido por afuera del ordenamiento, casi nunca lo hay, y eso ha traído, bueno, la generación de islas urbanas dentro de un mar de producción urbana. Los clubes, los hoteles, o sea, las escuelas rurales, y los grupos de pensamiento que existen en la sociedad que están peleando por un mundo más amigable, que a veces, de acuerdo a, o sea, desde donde uno lo mire, pueda, digamos, aparecer sumamente útiles o sumamente exagerados o en algunos casos tan presenciales. O sea, pero lo que sí es cierto es que el mundo está, o sea, teniendo una visión sobre el ambiente muy diferente a lo que éramos nosotros cuando éramos chicos, y hoy, bueno, o sea, se mira mucho, mucho más. Hasta hay encíclicas papales hablando de ese tema, lo cual nos marca que esto no es un problema de Junín, ni un problema del sur de Santa Fe, sino que es una visión del mundo. El mundo va hacia un respecto, o sea, de medio ambiente. Después, la forma, la forma como eso se canaliza, o sea, puede ser viscólogo y, si lo creo, puede ser de ayuda o acta de generación de problemas. O sea, pero bueno, esto hace que la cuestión es mucho más compleja que fitosanitaria o sí, fitosanitaria o no. Bien. Cuando uno empieza a ubrietear, digamos, en lo que es un conflicto, uno encuentra varias definiciones. De las más comunes son la que aparece ahí a la izquierda de la pantalla. En el cual se plantea el conflicto como algo negativo. Es un conjunto. Grupo de personas, de actores que tienen intereses diferentes y que esos intereses diferentes los llevan a una manera. Un grupo quiere que el otro desaparezca. Un grupo quiere que el otro, digamos, reducirlo a su mínima impresión. Ese es el aspecto, o es una definición, en donde se destaca lo negativo. ¿Por qué? O sea, porque el conflicto desaparece cuando uno de los dos actores, o uno de los dos grupos de actores, ya no tiene forma de manifestarse. ¿Está claro? Y eso, en una sociedad democrática, en una sociedad inclusiva, en una sociedad como la que queremos ser, igual no está tan bien. Por lo menos lo que nosotros pensamos. El otro, o sea, ve al conflicto como un proceso interactivo de construcción social. Es decir, tenemos un problema, el problema surge, el problema se manifiesta, nos juntamos para ver cómo lo arreglamos. Entonces, si hay un conflicto es porque hay algo que no está funcionando. Y si hay algo que no está funcionando, requiere que funcione bien. Entonces, aparece el conflicto como un motor de velocidad. ¿No? Ese aspecto positivo es el que nosotros, bueno, entendemos que debe ser y que así debe, digamos, entenderse los conflictos en una confinidad. Si podemos hacer eso, el conflicto bienvenido será. Si va a ser así, y el conflicto nos va a propostar todo. No, nunca. Lo más probable es que nosotros. Bien. Los conflictos tienen varias facetas. Y una faceta sumamente importante es la percepción que se tenga de la realidad. Nosotros, cada vez que tomamos partido por algo, cada vez que tomamos una decisión, no hacemos una investigación científica. La tomamos espontáneamente. Y la tomamos a partir de la percepción que tenemos de la realidad. Y cada uno va a tener una percepción diferente de acuerdo a su visión, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su subjetividad. Nosotros estudiamos en algún momento, digamos allá por el 2009, 2010, cuál era la percepción que los distintos actores involucrados en el conflicto tenían. Le hice un resumen chiquitito de los vecinos, y después les voy a mostrar la de los productores. O sea, los vecinos generalmente manifiestan. Hay una contaminación por la deriva. Si a mí me llega producto, y si a mí me llega producto, si me están tratando, los productos son agro-tóxicos. Agro, de agro-tóxicos, de remarcar lo negativo que viene en el nervio, ¿no? O sea, hay una pérdida de la salud. O sea, por esa deriva. Yo me siento afectado. Estamos hablándonos de comprobaciones científicas. Estamos hablando de percepción. Hay desidia, o sea, por parte de los doctores, por parte de los aplicadores, al productor no le interesa si el producto me llega o no me llega. Le interesa. O sea, que la plana hace otra obra. Le interesa que el cultivo evolucione, le ponen cosas a él. Le interesa. Digamos que el sistema productivo funciona. No estaba mirando porque, o sea, digamos, pasa conmigo vecino. Hay una irresponsabilidad por parte de los vendedores, y con tal de vender, asesoran para que se aplique. O sea, esto es todo, digamos, reales. Estadísticamente han sido respuestas doyolitales, ¿no? O sea, ¿quién le ganan dinero a costa de nuestra salud? Y hay un cuestionamiento muy pero muy grande, fundamentalmente contra el glifosato, y el glifosato aparece como la bandera, la bandera de muchas cosas. La bandera del sistema productivo, la bandera de los fitosanitarios, inclusive hasta la bandera de un imperialismo, o sea, ya antiputial que está gobernando el sistema productivo. Bien. Si yo me pongo, y es importante que lo hagamos, en los zapatos de esta persona, que se siente afectado, y lo que quieren es que no ruiden, sáquenme de encima este conero. La persona encuentra la lógica, y, o sea, digamos, piénsenlo desde ustedes. Bien. O sea, por otro lado, aparecen los productores y aplicadores. Los agroquímicos no son tan peligrosos. Hace 30 años que vengo aplicando agroquímicos, nunca me pasó nada, y ahora me vienen a decir que porque me llegue una gota de esa deriva a una casa, me va a pasar algo. Algunos otros que no los puse. Andá a verlo, mi papá tiene 90 años, aplicó toda la vida, paratión, aplicó salen de té, porque eso era producto, todo eso como un nucleotofoba, no me volvía porque hizo que se cometa perfecto. Entonces van a decir que los agroquímicos hacen mal. Usan aerosoles en las casas y nadie dice nada. Es más, aplican aerosoles, el aerosol, digamos, tiene perfume, cierra las puertas, cierra las ventanas y hasta disfruta del aerosol, ¿no? O sea, manifiestan los productores un malestar por sentirse acusados de perjudicar voluntariamente. Incertidumbre. ¿Y qué hago yo si el movimiento ambientalista tiene razón o gana la policial y me prohíben el uso de espíritu sanitario? ¿Yo qué hago yo? O sea, lo que yo hago. ¿Qué hacer es esto? O sea, ¿qué hago? No hay otra forma de producir. La forma de producir es la que hay en la que yo creo. Entonces, el reclamo que tiene el sector agropecuario es dejen no producir. Nosotros producimos alimentos, nosotros producimos comida, nosotros somos los que sostenemos la economía o en parte del país, dejen no producir. Bien. Generalmente, cuando la percepción es sumamente subjetiva, cada uno ve la realidad desde su punto de vista y lo más probable es que la percepción de uno no sea siempre la perfecta y lo más probable es que la de otro no sea siempre la errónea y que haya diferentes formas de verlo. No como muestran esos dibujos. Es decir, acá. Es decir, hay tres o hay cuatro. Y depende desde donde uno la mire, ¿no? Entonces uno podría decir que hay diferencia de punto de vista. Inclusive mirando desde el mismo lugar uno puede ver diferentes cosas de la misma imagen. O sea, ¿por qué? Porque cada uno tiene su tenés, porque cada uno tiene su sexo, y cada uno ve la realidad de acuerdo a como mejor le corresponde. Ahora vamos a conocer un poquito. El problema no es ver la realidad diferente o el problema no es tener un punto de vista diferente. El problema es no tener la capacidad de poder ser. O sea, poder ser en el lugar del otro, el productor en el lugar del vecino, el vecino en el lugar del productor, y poder decir, bueno, a ver, ¿de qué forma podemos superar la diferencia? Si podemos hacer eso, y los conflictos están en un lugar, dejan de ser conflictos para hacer diálogo. Si no podemos hacer eso, el conflicto se transforma, como decíamos recién, en una pulseada, y no gana la posibilidad de mejora, sino que gana el hecho de poder destruir a los vecinos. ¿No? Es decir, no siempre, como yo interpreto en la realidad, es como, digamos, como debe ser. Bien. Bueno, esta es una frase que a mí me pareció espectacular. Esta frase es del 1600. ¿Está claro? De hace 400 años. Blas Pascal, en esa época, uno no tenía una profesión, sino que la ciencia estaba más difusa, y una misma persona podía ser matemático, físico, filósofo, biólogo, médico, y esa esposa era para calimpacar. Es decir, a los hombres, por más afectos, aceptar una teoría por simpatía hacia esa teoría, que por un dato que no es más. Si yo, al sector agropecuario, le muestro un ensayo donde diga que el glifosato está acerígeno, lo más probable es que diga ¿y quién hizo ese ensayo? ¿y quién lo pagó? Eso lo pagaron seguro los ambientalistas. Por eso digo eso. Y si yo, a los ambientalistas, les muestro un ensayo donde diga que el glifosato, es decir, que las razones por las cuales el glifosato puede intoxicar, generalmente no sucede en la realidad, un ambientalista me dice eso lo pagó un santo. A nadie le interesa, a nadie le interesa los datos, a nadie le interesa la simpatía hacia ese ensayo. De hecho, cuando uno busca en internet, si uno está a favor del objetivo sanitario, uno busca todas cosas a favor, uno está en contra, uno busca todas cosas en contra. Hay un autoengáneo. Esto, que se llama sesgo de confirmación, o sea, que ya no funciona, o sea, hasta desde el sesiento, es muy, pero muy, pero muy común, y nos autoengañamos nosotros mismos. Y no es una cuestión de mala gente, es una cuestión lógica, la autodefensa del sistema, el pensamiento que no tiene, la defensa, digamos, para eso. Bien. Ricardo Mañanti, un hombre que murió hace relativamente poco, que era docente de ética en la UBA, él hablaba, más que de conflicto, hablaba de conflictividad, o de estructura conflictiva. Y él decía que la estructura conflictiva aparece, o sea, cuando se pierden, o sea, cuando se pierden los factores, o sea, que impiden el conflicto. Y esos factores son la racionalidad, el consenso, la visión del conflicto, o sea, como un queda de mejora, y, o sea, el paradigma, los valores, los pasados, en el diálogo. Cuando eso desaparece, ¡pac!, el conflicto aparece. Bien. Dentro de ese contexto, y si nosotros tomamos la relación urbano-rural cuando la venimos planteando, o sea, esa relación, o sea, tiene una pata técnica, que la vamos a ver hoy, que es la menocrática, pero con eso no alcanza. Porque los conflictos no se basan en saber cuánto es 2 más 2, en ciencias exactas. Los conflictos se basan en percepciones. Si la discusión fuese cuánto es 2 más 2, o sea, cuánto tiempo podríamos estar discutiendo. Un minuto. Le podría hacer una fórmula matemática más compleja y en vez de un minuto podríamos estar una hora, o dos horas, o diez horas, o una semana. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, o sea, ¿qué es más importante? ¿La justicia o la libertad? Eso no tiene resolución en el campo científico, mucho menos en el matemático. Él puede decir que no, o sea, la libertad, o por eso, puede decir que no, la justicia. Otro puede decir, y está invitando, pero puede decir tres cuartos o un cuarto. En realidad el mundo hace 3.000 años que está debatiendo ese tema. Y no se va a poner de acuerdo nunca. ¿Por qué? Porque no hay una ciencia exacta. Entonces, o sea, tratar de resolver un conflicto, y esto vale para los políticos, y esto vale para los dirigentes agropecuarios, y vale para el INTA también, porque al INTA le piden opinión, y a veces el INTA, o sea, mismo piensa que, o sea, con eso trae la solución. No, 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 o sea, yo le voy a decir, ¿cómo hago para que la gota no le llegue? Entonces le digo, si hiciste una pastilla, que a mí me impide que la gota no le llegue, y esto no es un problema. El problema va a seguir a mí. El problema no pasa solamente, solamente por ahí. Pasa por, digamos, todo esto. Aunque hoy vamos a hablar de hecho. Pero bueno, es un poco algo que me llamaron. Está claro eso, eso es importante, sobre todo para todo lo que quieren abordar este tema. Hay una reunión de este tipo, se para una madre y dice, mi hijo se murió de leucemia y le echa la culpa al fitosanitario. Entonces yo le digo, no se preocupe, señores, ahora adelante vamos a aplicar una gota grande. ¿El tipo? ¿O suena el libro? Aunque esa gota grande sea buenísimo para evitar que le llegue. ¿Está claro? O sea, pero las cosas pasan por otro lado. Bien. Entonces, si un sistema, o sea, tiene demostración objetiva, como hablábamos, no todos los cuatro, la cosa pasa, o sea, por la ciencia, no hay una interrogación. Pero si no tiene demostración objetiva, como aquellos que son, o sea, la ciencia no lo puede resolver totalmente, o entran en materia opinable, la cuestión pasa por cómo argumentar de forma, pero sí misma y ser creíble. pero no hay demostración objetiva, o sea, porque no, no sé, digamos, pasa en eso la discusión. Bien. vamos a hablar de fitosanidad y vamos a hablar de buena práctica. Disculpen esta introducción, pero me parece que es importante donde nos situamos, porque a ustedes les deben preocupar mucho más el conflicto que a lo mejor lo tienen, o las dos cosas igual. Bueno, respecto a los sonidos sanitarios, hay dos palabras que son fundamentales, que lo deben haber escuchado un montón de veces. Una es la palabra peligro, y otra es la palabra riesgo. La palabra peligro, a mí me está diciendo, o sea, que peligroso es todo aquello capaz de causar daño a algo o a alguien. peligroso para las personas, peligroso para la naturaleza, peligroso para los árboles, peligroso para las abejas, o para, digamos, la vida. En ese sentido, nosotros, o sea, como sector agropecuario, o sea, tenemos que asumir que la peligrosidad de los fitosanitarios está dada por la toxicidad. Y todos los fitosanitarios son tóxicos. ¿Les guste o no les guste a los autores del sector agropecuario? Si no fuera así, no tendríamos que aceptar. Si no fuera así, no habría una ley de especialidades. Si no fuera así, no habría una peseta. Si no fuera así, no habría marbetes con bandas de colores, o sea, indicando la toxicidad. Si no fuera así, no se inscribirían en escenas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que aceptar que todos los productos que nosotros aplicamos son tóxicos. Entonces, vamos a ver que los cajas. Lo vemos después. Ahora, riesgo no es lo mismo que peligro que el usejo de sinónimo. Riesgo es la probabilidad de que ese peligro en la realidad se dé. Es decir, que haya alguien que con el uso de fitosanitarios se intoxique en este caso. Es decir, el riesgo está dado por el peligro, o sea, que realmente lo que yo uso sea tóxico y por la exposición, o sea, que me llegue. Si yo acepto que todos los fitosanitarios son tóxicos, yo esto lo podré disminuir pero no lo puedo llevar a cero. Entonces, o sea, ¿qué otra me queda? Y lo que me queda es trabajar sobre la exposición. O sea, usar los productos menos peligrosos que puedan y hacer un manejo tal de que la probabilidad de que se dé la intoxicación sea la menos posible. Posiblemente no tengamos en todos los casos un riesgo cero. ¿Está claro? Es muy probable. En algunos casos sí lo podemos tener. En otros, posiblemente no. Entonces, habrá que acordar con la sociedad cuál es el riesgo tolerable. Cuál es el riesgo que la sociedad por los beneficios que produce el agro está dispuesta a subir. Si no, tenemos que cerrar el país a la marciana y irnos. ¿No? Es decir, el riesgo que uno acepta. Cuando se sube un auto, cuando se toma un remedio, o sea, para el uso en la calle. Bien. Entonces, desde el punto de vista, digamos, técnico, o sea, y teniendo en cuenta que los fitosanitarios son peligrosos, que tenemos que bajar al más alto riesgo, yo, les voy a dar diez consejos de buena práctica, o sea, que bajen la exposición y que disminuyen el peligro lo más posible. ¿Está? esto que yo les voy a decir, hay una comuna en la provincia de Santa Fe, la de Arequitos, que lo tiene plasmado en una ordenanza. Ordenanza, o sea, que empezó en Godoy, otra localidad muy chiquitita, de 1.200 habitantes, que la copió Arequitos, pero Arequitos, como es la capital de la soja de la provincia, es una localidad más famosa, más grande, o sea, se tornó como modelo y la mayoría, la mayoría de, o sea, de las localidades tienen lo que nosotros llamamos Arequitos, más, a veces Arequitos, más un, o sea, 50 metros de exclusión, a veces Arequitos con 100 metros de exclusión, a veces Arequitos, o sea, 200 metros de exclusión. O sea, pero casi siempre es Arequitos, porque Arequitos me asegura de que el producto no llegue, lo aplique donde lo aplique. Ellos no tienen zona de exclusión como ustedes y los productos no llegan. Otros que no han hecho eso tienen zona de exclusión y los productos llegan igual. De hecho, me adelanto, Arequitos ha tenido problemas con un productor que aplicó a 1.500 metros y la deriva es diferente, o sea, le llevó al pueblo. ¿Saben por qué? Bueno, porque no hizo, porque tenía que hacer. Eso, si bien a nosotros, porque Arequitos es un modelo, nos molestó mucho porque, bueno, afectó a la comunidad. Por otro lado, nos hizo ver que la distancia no es tan importante. Que si se hacen las cosas mal, no hay distancia que alcance, pero si se hacen las cosas bien, la distancia pasa a tener un valor relativo. Y con esto no quiero decir que hagamos las cosas bien y que no haya distancia. Y volvemos a lo anterior, que el conflicto no es solamente técnico, a veces la distancia es una función distinta a lo evidentemente técnico. ¿Está? Es de percepción, es social, hay un montón de otras cosas que no hacen a lo evidentemente técnico. Bien. Entonces, lo primero que hay que tener, alguna cosa ustedes ya la, digamos, la tienen, esa les va a aparecer otra, es determinar en una comunidad, o sea, cuáles son las áreas críticas y qué es un área crítica. Un área crítica es un lugar, algo, a lo cual, por su sensibilidad a la humanidad, esto las afecta más que a lo demás. Ejemplo, la población humana, ejemplo, o sea, qué sé yo, la protección de algún servicio ecosistémico, qué sé yo, recursos naturales que tengan en el área, áreas protegidas, o sea, cursos de agua, lo que sea, puede ser afectado más que la media por su planicidad. O la presencia de algún patrimonio cultural, histórico, que nuestro sanitario lo pueda afectar. O sea, por ejemplo, en la localidad de Godoy, hay, digamos, ya se generó una zona de amortiguamiento alrededor de los muy históricos donde fusilaron a Cuyen. O sea, ¿por qué? Porque no tienen quien afecte, porque para ellos es un, digamos, patrimonio cultural, lo quieren defender y lo quieren defender y lo quieren que, por alguna razón, eso se seque. ¿Está bien? La comunidad, a través de su intendente o, digamos, presidente de comuna, determinó que eso era una zona fiscal. Obviamente que de las personas me luna, ¿no? De las escuelas me luna, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo algo que quiero proteger de los productos, yo genero alrededor una zona de amortiguamiento. Esa zona de amortiguamiento tiene que tener las restricciones tal que me aseguren que esa zona crítica no se va a ver esa tal. Y estoy diciendo restricciones tal, no estoy diciendo totales, estoy diciendo que haga falta. Si es un curso de agua, a lo mejor haga falta restringir determinados productos que, digamos, son muy tóxicos por dos veces. Si es, o sea, una escuela, bueno, para las personas. Restringirlo, escribirlo, limitarlo, de alguna manera. Las tecnologías me da herramientas para que yo lo pueda hacer. Bien. O sea, hecho eso, la primera recomendación. Determinar las áreas a proteger y generar zonas de amortiguamiento cuando la descripción es necesaria y específica a tenerla. Lo primero que hay que hacer. les digo, el cigarejito no tiene zona de discusión, pero sí tiene 10 metros de de bajo. Bien. Después, para los ingenieros y para limitar. O sea, generar en esa zona de amortiguamiento, o sea, que ojalá sea para todo, específicamente por la zona de amortiguamiento, un esquema productivo de bajo uso de efectos sanitarios. No voy a hablar de algo cualquiera porque esto es de práctica. ¿No? Entonces, digamos, no dependamos tanto de los efectos sanitarios, dependamos lo menos posible. Hagamos un esquema productivo, cosas que nos permiten producir, digamos, tantos rotaciones agrícolas, rotaciones agrícolas, ganaderas, venimos, o sea, peleando esto desde que yo era estudiante. O sea, inclusión de la ganadería, inclusión de las ramillas, cultivos de cobertura, esto es un cultivo de cobertura, siete mil kilogramos de materia seca. Este es el ingeniero Gamundi, el cultivo de cobertura de Villa Gamundi, los mediramos entre setenta y dos. O sea, mantener la vida del suelo, mantener el suelo siempre verde, o sea, corredores biológicos, refugios, respeto a los umbrales planos, o sea, prácticas regenerativas que tiene blanca, etcétera. O sea, ¿para qué? Para que si tengo que ajustar sean los menos, los menos, los menos lucidos. Entonces, vamos a la segunda recomendación. generar un sistema productivo pensado para disminuir la necesidad de aplicación de citación. O sea, ¿qué se puede hacer? Y si eso es una ganadera más fácil todavía. Sí. ¿Hay un combinado de sumar aplicaciones dirigidas con el sistema web de la citación? O sea, también. Exactamente. En aplicaciones dirigidas o en otro modo, hay más de aplicación ahí, sí. Te hago una pregunta. Sí. ¿Eso está propuesto en un plan de producción, José? ¿Eso está propuesto en un plan de producción que se exige en la ordenanza o se propicia a través de la promulgación de la ordenanza? O sea, esto lo propicia la municipalidad haciendo reuniones anuales y hasta dos veces por año con los ingenieros agrónicos, con los conductores que están en el peripano para promover este tipo de cosas. lo que la ordenanza pide, por ejemplo, es que se haga un control integrado de plagas. O sea, que si yo voy a aplicar, o sea, tenga un nivel que lo justifique. Pero no quiere todos estos detalles. Todos estos detalles los promueven a través de pedir, o sea, colaboración solidaria a los productores, a los ingenieros que lo promuevan. Porque en esto el ingeniero tiene mucho que ver. Un productor no va a ser un cultivo de cobertura si alguien no recesora. Lo más probable es que le dé miedo. Y no voy a tener agua, y el agua lo siembra, ¿y después qué hago? ¿No? Bien. Acá también hay política pública. Yo no tengo, o sea, ni la gallería no es rentable, o sea, no va a haber estaciones de la gallería. O sea, si no, me son rentables varios cultivos que no se puede hacer un lugar o sea, pero bueno, eh... Perdón, pero también yo soy una hija de este campo cerca de un barrio y un barrio para otras y que no se ve. Ni imposible ser ganadería. No hay ganadería, no hay ganadería, no hay ganadería, no hay ganadería, no hay ganadería. Y es todo el tema que si las cosas son que se vienen a otro lugar, aquí en cierto lugar no se puede hacer eso. Está bien, o sea, no se puede hacer cultivos de cobertura para proteger el uso de herbicidas, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos, o sea, nosotros este año hicimos 240 hectáreas de cultivos de cobertura, la mitad la secamos con herbicidas, la otra mitad se rolearon y no se secaban con herbicidas. Bueno, el rollo, en este caso, nos incluyó un montón el uso de herbicidas. A ver, lo que yo les voy a decir no es, la actualidad, no es, es lógico, la experiencia no es. Algunos podrán usar una parte de esto, algunos podrán usar todo y alguien lo podrá inspirar a usar algo que yo le estoy diciendo. Sí. Sí. En estos casos, yo creo que el municipio es el que coordina un poco todo este grupo de vecinos, conductores que pudieron estar en toda esa zona. Son ellos los que coordinan la actividad. Exactamente. El municipio, o sea, tiene que asumir la actitud política de que el medio urbano debe ser gestionado, que no se gestiona. Eso. Entonces, se tiene que hacer una normativa que asegure, digamos, que si las cosas se hacen como la normativa dice, no va a haber problema y tiene que poner en eso gestión. A veces la gestión, en realidad, no la hace el presidente de Boguna, por ahí lo hace el ingeniero de Roma contratado. O sea, pero no solamente está contratado para ver la aplicación, está contratado para promover un sistema, o sea, productivo. Algunos le dan, o sea, digamos, que a lo hacen como lo proponen, otro no tanto. Otro necesita que otro lo haga primero para ver qué da resultado y que lo que le están proponiendo es viable y después lo copian. O sea, pero, o sea, tiene su necesidad de gestión, no se hace solo. y en eso, el representante de la población del pueblo de la sociedad es el administrador de turno. ¿Sí? Bien. Hablábamos entonces de que los fitosanitarios son peligrosos, de que esa peligrosidad estaba dada por la toxicidad. Y acá, es decir, hay dos tipos de toxicidad, de clasificación toxicológica, y esto es realmente un problema. O sea, es la clasificación por la toxicidad humana. ¿La toxicidad humana qué es? Es cuando alguien absorbe, le entra en el cuerpo, es plagisita y, en 24, 48 horas manifiestan los síntomas. Es rápido y con una sola absorción. Eso es amor. O sea, todos los fitosanitarios del mundo están clasificados de acuerdo a esta, a esta toxicidad. Y de ahí nacen las bandas, roja, amarilla, azul y amarilla. Hay otra, o sea, toxicidad, que es la crónica. A ver, hablamos de cáncer de psiquiatría, estamos hablando de crónica. O sea, son enfermedades que se dan, intoxicaciones que se dan por muy pequeñas dosis repetidas durante mucho tiempo y que se manifiestan o no después de varios años. Que generalmente es por estar expuestos más de la mitad de la vida de la persona. Es decir, si yo les vuelvo a ustedes acá un producto que tiene especificidad crónica, no quiere decir que es porque se mojaron hoy para obtener cáncer. No. Necesitan, o sea, tener una exposición durante mucho, mucho tiempo. Bien. O sea, todos los productos en el mundo se clasifican igual por la toxicidad, pero no existe un consenso para clasificarlos por la toxicidad crónica. Entonces, ustedes me preguntan a mí, Luis, el glifosato es cancerígeno. Y yo les tengo que decir, si yo veo la clasificación que hace la IA, sí, es probablemente. No, se le va a hacer que no es probablemente que es en una categoría inferior. Pero, si digo, lo que dice la EPA de Estados Unidos, no, no es. Ustedes van a decir, pero no. O sea, ¿por qué? Y yo no les voy a poder contestar por qué. Lo que sí les digo que es así. Es decir, no existe un consenso universal en clasificarlos. Eso, para nosotros, investigadores, ingenieros aglónomos, nos genera un problema. Porque a mí me gustaría poder contestarle. Porque si ustedes me preguntan ¿qué banda tiene el glifosato? Yo digo, ¿y qué banda verde? Acá, y en cualquier lugar del mundo, sacando algunas localidades de algunos países que lo clasifican de acuerdo a la equitabilidad que tienen a la visita. Y por eso, en vez de verde y azul, son los mismos. O sea, pero es verde o azul. Les puedo contestar. O sea, esta es mala. Les puedo decir, miren, si cuando se calcula la dosis letal 50, es menor a 5, y es extremadamente peligroso, es 1B. Y si es entre 2.000 y 5.000, es categoría 3. acá, en la China, en Mozambique, en Estados Unidos, en los países. Y si es mayor de ese color, es verde. Acá, en la China, en donde sea. Con lo crónico, no tenemos esa certeza, o más que certeza, no tenemos esa posición universal idéntica. Lo cual nos volvemos. y esto nos lleva a lo que planteaba San Pascal. ¿Está claro? Yo miro la toxicidad que me conviene de acuerdo a lo que yo pienso. Hay para todos. Hay para todos. Si. ¿No? ¿Qué dato que viste es que eso puede tener una toxicidad crónica del mundo? Sí. Porque la forma común es lo más que la persona es de los siete, no se hagan. Yo no he buscado, la verdad que no tiene la idea de la salud, pero lo que me he abrojo. Me he estado los datos técnicos y los rampares, y aquí de lo menos las últimas cosas de donde cae eso. La columna de la derecha de los sitados, porque parece que tenemos ahí más que necesidad. Es decir, le traen miles de cosas para él, porque era el resultado de discutir esto, que lo podemos discutir la parte de esta palabra, no sé, el doctor Ángel o el shampoo. Sí, sí, sí. O sea, lo que pasa es que, bueno, en cuanto a los crónomos, lo que yo voy a tener es que todos los productos publicados en ensayos, o sea, que dieron determinado efecto en determinadas condiciones. Eso sí lo que pasa. Lo que no tengo es una clasificación universal que me diga, es que desde el punto de vista, digamos, del cáncer, se clasifica acá. Las entidades que se dedican a eso lo clasifican de formas diferentes. Esa es la definición. Pero, digamos, los estudios hay para la mucha gente. Lo que pasa es que hay estudios que se hacen en el laboratorio, obviamente no se hacen por personas, y que después que estamos llevados a la práctica. Y ahí es donde viene la diferencia. Bueno, está bien, esto pasa en el laboratorio, pero no pasa en el campo. Y bueno, si una persona se cubre, no va a estar expuesta en el laboratorio, porque pusieron a los bósofos. Entonces, eso no me sirve. Y ahí empieza la discusión justamente, o sea, que es más subjetiva que la realidad. O sea, ahí está listo de productos, o sea, son productos, que son todos, bata verde, y que, o sea, no tienen grandes cuestionamientos de sinadicto, o sea, toxicología electrónica. Esto está sacado de una base de datos de la Universidad de Hertfordshire, de Glantera, que es la Universidad Europea, que se dedica a asesorar a la Comunidad Europea en estos tres. A ver, la IAR, o sea, clasifica glifosato como probablemente, o sea, cancerígeno. Dentro de esa misma categoría está, por ejemplo, el café caliente. Y dentro de esa misma categoría están los anticonceptivos a base de estrógenas, o de lo que quieran. Los anticonceptivos, pues, muy bien, como el café caliente. Están los totales para el café. Ustedes tienen un café. Es decir, ese es un dato, cosa que, digamos, nos termina el día de la Organización Mundial de los Santos. Por ejemplo, la IFA, como les decía, o sea, tiene glifosato como no conceptivo. ¿A quién no le creo? Y si soy productor y necesito glifosato, le creo la IFA. Si soy ambientalista, le creo que ya. De las dos formas no se fundan. Porque, en realidad, no estoy inviando datos. Lo que estoy haciendo es aceptar una teoría por simpatía, más que lo digo. Bien. Y nos vamos a la tercera recomendación. O sea, pulverizar de ser estrictamente necesario. Y si lo tengo que hacer, usar el menos tóxico. O sea, yo puedo utilizar productos verdes, o verdes más azules. Y con eso es apenas, digamos, la mayoría de las plantas son las comunes. Hay alguien que puede decir, ¿qué pasa si hay acá? Y ahí no tengo productos dentro de la gama verde, o, digamos, o azul. O sea, pero después para el resto, o sea, tengo. Y, o sea, inclusive, la Universidad de Helfo ya me da características de los problemas crónicos de cada uno de los productos. Bien. Vamos a avanzar un poquito más rápido. O sea, ya llegué a que tengo que aplicar. Ya llegué a que aplico donde, digamos, me dejan. Estoy en la zona de amantiguamiento. Elegí el menos tóxico. Total, lo tengo que aplicar. Los productos derivan. Derivan, o sea, el viento los arrastra y los lleva a todo un lugar no querido. De acuerdo a los pesos que tiene la gota en función del viento. ¿Está claro? ¿Existe alguna clasificación universal de pastillas? La pastilla, por lo que no lo conocen, es el lugarcito donde, digamos, o sea, por donde sale el producto, o sea, que forma la gota. De acuerdo al diseño de las pastillas, se forma la gota, el tamaño y el tipo de gota. ¿Existen pastillas que están, o sea, catalogadas para no generar tensión? Sí, existe. Existe. Hay una clasificación inglesa que, de acuerdo al tamaño de gota y como es la pastilla, me dice si derivo o no derivo. O sea, estos son catálogos de pastillas, donde tiene el tipo de pastilla y tiene la presión. O sea, este catálogo que dice que aplique como aplique esta, con esta pastilla, le va a generar venido siempre. Esas son pastillas colombianas. Las pastillas colombianas, o en Europa, o en Estados Unidos, estamos viviendo porque la aplique como la aplique siempre me genera venido. Y en el otro extremo, está lo que se llama pastilla aire inducido, o adicto blanco, aire inducido, que son pastillas ideadas para que aplique a la presión que aplique dentro del rango, en el marcado. Realmente, no me genera herido. Bien, esa es la otra. La otra, yo estoy aplicando y aplico en un ambiente determinado. Ese calor, hace frío, hay viento. Bien, entonces, o sea, hay, digamos, tablas en donde me dicen en qué condiciones esa gota que aplique se va a evaporar o no. Eso se llama, o sea, delta T. Y ahí, digamos, está en la relación a la humedad o la temperatura, y en el lugar de los salados, si cae verde, es que no se va a evaporar, si cae rojo, porque se va a evaporar y amarillo. Está en la zona de, o sea, de cada decisión. Entonces, lo que me dice la buena práctica es que es, o sea, el delta T en el momento de aplicar debe ser menor a 8 o a 10. Es decir, ahí a donde está, menor, es ir hacia arriba. Si yo aplico con la pastilla de ilusión y aparte aplico con un delta T menor de 8 o a 10, no va a evaporar, ni se va a evaporar. Y también me dice, ojo, que cuando no hay nada de nada de viento, hay corrientes que se llaman convectivas, que van de abajo hacia arriba. El suelo se calienta, el aire caliente sube, y como el viento no lo mezcla, eso genera corrientes hacia arriba. Y eso me puede llevar gotas hacia arriba. Entonces, lo que me dicen es que no aplique cuando hay viento, porque puede usar corrientes como viento. Gota grande con pastilla, aire inclusivo. O sea, que el delta T sea de 1,8 o 10, y que no haya viento, y ya, o sea, prácticamente tengo un montón de cosas bajas. Pero aparte hay otra cosa. O sea, que me dicen, si con la máquina andás a más de 15 kilómetros, genera una solución que me levanta la gota. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Gira menos de 15 kilómetros. Bueno, entonces, si yo uso la pastilla adecuada, la presión adecuada, el viento, digamos, está entre 3, o sea, kilómetros y 15. Nunca es cero, nunca más de 15. Y aparte, algo de espacio, la gota no se va a levantar, la gota no se va a arrastrar, la gota va a caer. Entonces, viento mayor de cero o menor de 15. Viento con dirección verificable. Es mentira que no hay viento. El viento siempre hay. Lo podré sentir o no, que sea otra cosa. Si está a menos de 3 kilómetros, el viento no lo siento en la piel. Por lo tanto, me creo que no hay y viento hay. Por lo tanto, tiene que ser mayor a cero para ser verificable hacia dónde va. Si yo no sé hacia dónde va el viento, lo aplico, porque puede ir hacia una zona clínica. Las pastillas antiderico o aire inclusivo. La gota mayor de 250 micrones que lo hace esta pastilla. El botadero lo hago es lo posible. La velocidad a menos de 15 kilómetros. Evito la corriente convertida y aplico con un tetatea igual o menor a 8 o 10. Es todo lo que puedo hacer. A esto le puedo sumar una aplicación como decía, es dirigir. Solamente aplicar a donde hay más necesidades. Que eso, cuando se ve, no es una tecnología que usted, o sea, más íntimo se puede haber venido en algún momento. Pero cuando venga esa tecnología, también tengo que respetar eso. Porque si aplico poco y se vuela, voy a generar un trípico. Entonces, la cuarta recomendación sería, directamente, la buena práctica de aplicación. Es importante, o sea, que estas restricciones sean obligatorias. Al menos en la zona de antiguamiento. Y que haya un pedón que vea que existe. O sea, se está haciendo así. Bien. Yo puedo hacer todo esto y puedo tener un producto que se evapore. En el 4D. Y todo eso. Entonces, yo aplico. El viento va para el otro lado. A las 8 o 10 horas, el producto se empieza a evaporar. El viento da vuelta y se me va hacia el 4D. Bueno. No hay que aplicar producto que se evapore. Porque van a llegar. Porque yo el viento no lo domino. Si yo no puedo dominar la variable, y ahí no tengo control. Ahí no existe la buena práctica. ¿Cómo voy a hacer buena práctica de algo que lo comino? Entonces, el producto que tiene una presión de valor importante, lo lamento mucho si lo necesito, pero no debería aplicarse. Lógico, hay productos que, digamos, yo los aplico al suelo y se van a la Napa. Eso se llama exiliación. ¿Existe clasificación? Existe. O sea, si la Napa está profunda, yo puedo aplicarlo sin problema. Si la Napa está alta, yo no debería aplicarlo. Eso es el vedor en el que ve esas cosas en la zona y dice, no, esta receta no lo responde, porque en este lugar la va más tarde. Entre todo el mundo quisiera elegir otro. Y te aseguro que hay. Bien. Entonces, la cinco. En la elección del producto a Proverza, tener en cuenta sus propiedades psicológicas. La posibilidad de evaporación es importantísima. Una de las causas más grandes. O sea, alguno de ustedes que tiene mucha experiencia debe haber sufrido la experiencia de que a alguien le quemaron con 2, 4 de una soja, y cuando uno le pregunta al aplicador, ¿qué hiciste? ¿Te aplicaste con viento para ningún tipo? El aplicador le jura y le recontrajura y le jura que no. Que cuando él aplicó el viento iba para el otro lado. Y dice la verdad. Lo que pasó es que a lo mejor el viento cambió y se fue. Y se fue para el otro lado. Bien. Las cortinas forestales. Las cortinas forestales tienen varias funciones. Son muy útiles. Absorción y filtro. O sea, filtra. O sea, deben ser de muchas plantas. De plantas de hojas, digamos, finitas. De hojas, digamos, livianas para que el viento la empuje y filtre en vez de hacer un paredón. Multi-extrato. O sea, diluyen. O sea, porque al desviar el aire lo diluyen con aire limpio. Y el producto que queda en la cortina, o lo absorbe la misma cortina y lo degrada. Lo degrada la luna de la milita o los microorganismos que están en la superficie. O sea, por lo tanto, es muy útil. Pero hay algo acá que deben darse cuenta. O sea, si yo tengo acá la aplicación y tengo acá una casa, o sea, para que la deriva vaya para allá, es que no se cumplió nada de lo que yo vivo diciendo antes. ¿Está claro? Bueno, entonces la cortina es un complemento. No es el factor más importante. Ojalá se hagan las cosas bien y no haga falta que la cortina filtre nada. Porque si el viento va para allá, la cortina no lo afecta nunca. ¿Claro? O sea, es un complemento. Obviamente que tiene ventaja. Nadie ve que pasa de otro lado, etcétera, etcétera. Que psicológicamente influye. O sea, pero hasta el lado del sol. Entonces, ya vamos por acceso. Las cortinas forestales son un complemento interesante. Solo si se cumplen las recomendaciones anteriores. Bien. Bueno. Indumentaria. El vedón no tiene que dejar. O el fiscalizador no tiene que dejar que empiece una aplicación si el aplicador no está vestido con el cañón. Esto es duro. Pero una vez que la gente se acostuma, se acostuma. De que en verano hace mucho calor y por eso no se puede usar el efecto. Es mentira. Porque en invierno cuando se use no hace calor. Entonces, el efecto se usa. Ahora, eso es al momento de parar el tubo. Y no me hablamos. Si bien. O si está sentado bien. Eso es para cargar el tubo. Eso es para cargar el tubo. Eso es para cargar el tubo. Exactamente. Una vez que consta dentro de tu cabina. Y tu cabina es eléctrica y tiene el cinto adecuado. No hay problema. Porque para eso es el que parece tener un centro de cómodo. Aparte, esto es muy simple. O sea, será cómodo o incómodo. Pero que te proteje, te proteje. Si no te querés proteger y querés estar cómodo. Bueno, te vas a llegar a otro. Una pregunta. ¿Qué recomendación darías para alrededor de los fiscalizadores? Porque en algún momento ir y vas a trabajar ahí en esa... Ahora va a tomar eso. Pero respecto de la ropa... El tiempo de respaldo. El alrededor nunca está comiendo un favor. O sea, si el alrededor está comiendo un favor, está comiendo un favor alrededor y todo el pueblo. Bueno... Si, si. Está... Si va tocando guantes y si siente olores porque algo no lo está pasando, tiene que entrar a la aplicación. Bien. Esta entonces es la recomendación siguiente. Bien. Esto es para los legisladores. Enrique Dussel es un filósofo argentino. O sea, vive actualmente. Era de las más mendozas que está exiliado desde, bueno, hace muchos años en México. Y él decía, o dice, de que la validez teórica práctica de una propuesta debe ser acompañada de la búsqueda de factibilidad. ¿Está claro? Hagamos lo más complejo que se nos ocurra. Pero si no se cumple, no sirve para nada. Llamemos al mejor legislador del mundo. Pero si no se cumple, no sirve para nada. Y puede no cumplirse porque el gobierno de Turco no lo valora lo suficiente como para hacerlo cumplir. O puede no cumplirse porque es imposible, como que dice. ¿Está claro? Bien. Entonces, la normativa debe ser acordes, o sea, que permitan llevar adelante la producción y que garantice la salud de las personas y resguarda el ambiente. Es fundamental el sistema de control. Ahora, las ordenanzas de fitosanitario no son de ordenamiento territorial. Las ordenanzas de ordenamiento territorial son ordenanzas de ordenamiento territorial a la cual se acomoda una segunda ordenanza que fiscaliza el tema de los fitosanitarios. Si yo quiero hacer una ordenanza de fitosanitarios para ordenar el territorio, me estoy hablando. No es esa la función. Son cosas distintas porque el ordenamiento territorial va mucho más allá del fitosanitario. Claro que las restricciones de un fitosanitario no lo ordenan el territorio. Me dicen qué cosa pudo hacer, lo que cosa no, en determinado lugar, respecto al uso del fitosanitario y nada más. Entonces, la octava recomendación es objeccionar ordenanzas adecuadas y controlar el rendimiento estricto. Y ahí vamos alrededor del inspector o al fiscalizador o como le quieran llamarlo. Esto nació en el 2004-2005 que lo pusieron en la ordenanza de Godoy. La ordenanza de Godoy surge adentro del marco de un proyecto de desarrollo urbano. Entonces la hizo el pueblo entero, o sea, prácticamente. Y por eso quedó algo, digamos, que les resultó. Y ahí pusieron la figura del vedor. El vedor, o sea, tiene el objetivo de constatar el estricto cumplimiento de la ordenanza. O sea, tiene que tener conocimiento para evaluar situaciones de entrevistas. Y tiene que tener autoridad para detener, suspender, parar la aplicación. Si no, no sirve. Y si esto lo cumple y esto lo hace bien, o sea, se transforma en un garante. Un garante técnico es un garante social. ¿Garante técnico por qué? Porque el doctor que está aplicando, si el vedor lo deja, es porque está aplicando bien. Y se tiene que quedar tranquilo porque está aplicando bien. Y el vecino se tiene que quedar tranquilo porque si el vedor lo deja, es porque está haciendo las cosas bien y el doctor no le va a llegar a él. A veces hace falta ir el día antes y decirle al vecino, mire, no se preocupe, usted va a ver que mañana van a aplicar y yo voy a estar acá y voy a andar con una bandera y el viento va a ir para allá. Usted va a ver que no va a sentir olor y estar yo presente con un aparato que mida velocidad de viento, mida temperatura, va a saber las planes de la T, etc, etc, etc. Y tiene la pastilla y va a ver que va a andar despacio. Y usted no se preocupe, venga conmigo, acompáñenme para ver que esto se cumple y usted no va a tener problema. Al principio, como nos ha pasado, cuando dicen eso se juntan 50 veces igual. Al mes se juntan 20. Y después no va nadie porque sabe un poco, o sea, que está el vedor en el balance. Entonces, la novena, la figura del vedor es fundamental. Y, o sea, esto no solo requiere conocimientos técnicos, sino que requiere un posicionamiento ético real. Cuando se vuelve lo que yo hago, lo que diría. Lo peor que yo puedo hacer es mostrarle que la ordenanza no funciona. Si la ordenanza no funciona, el plan B, o sea, ¿cuál es? Cumplió un copio. O sea, recuerden que es una herramienta positiva. Alguien que piensa eso y la ordenanza no funciona y sale esto encima. Y va a tener razón. Entonces, el décimo es que actúe muy éticamente. Si no, esto se va a brillar lo más importante. Bien. Rápido. Se interminó la letra de la ordenanza de la equidad. Obligatoriedad de que maneje un regalo de clara alrededor de la zona urbana. No se aplica porque sí, se aplica porque hay una razón. Y me tengo aquí de vacaciones y quiero tener un buen día. No, no tiene, no tiene. Y mi vecino está aplicando y le da miedo. No, si 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 no. No, si 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 no. ¿Está claro? La decisión de aplicación es tomada por un profesional. Obviamente receta para todo. Presentación de la receta. El veedor constata que la receta, o sea, los productos que la receta piden son los que la normativa deja. y emite un permiso en 24, 48 horas. O sea, cuando, digamos, se pone de acuerdo que va a aplicar, va de aplicado y va del veedor. Y constata, digamos, todo lo que tiene que constatar. La presencia del funcionario comunal durante la aplicación, o sea, el veedor, verifica las condiciones de aplicación, lo que decíamos, meteorológica, producto y momentánea. Y coloco una bandera amarilla de lo que ha aplicado para que la gente sepa que estamos aplicando. Esto es fundamentalmente para los clientes que están a lo mejor al lado del camino porque la gente sale a la nada. Ahí, por lo menos, lo dice el veedor, esto está aplicado. Restricciones. O sea, prohibición de aplicar agroquímicos de clase P1A, P1B, o sea, bandas rojas en todo el equipo. No se puede aplicar nada de eso. O sea, prohibición de aplicar productos amarillos y azules en mil metros hacia afuera. Lo único que se puede aplicar mil metros hacia afuera es cuántos bandas rojas. Esto está funcionando hace doce años. O sea, prohibición de los monifenoles. Los monifenoles son guayumantes que son disruptores mitóricos. Y estos 4D estén en todo el territorio. ¿Por qué? Porque se evaporan. O sea, prohibición de todo tipo de 2,4D dentro de los mil metros de la zona roja. ¿Por qué? Porque encontramos que algunos que se evaporan, muchos se evaporan cuando hace calor, digamos, treinta o treinta grados, y los sacan. O sea, prohibición de productos evaporables dentro de los mil metros. Por eso sacaron los 1,4D. Ahí no dejan de aplicar la noticia que hiciera que se evaporan. Ahora quedan pocos. Ya se han ido eliminando justamente los monifenoles. Obligatoriedad de aplicar dentro de los mil metros con pastillas aéreo que hicieron. Incluyeron en todo el distrito el Conobro. ¿Por qué incluyeron en todo el distrito el Conobro? Porque a 1,300 metros uno aplicó con viento centro, lo con Conobro llegó. Y seguro que va a llegar. Llega. Nosotros en Oliveros tuvimos deriva de 12 kilómetros. Que atravesó todo el pueblo de Oliveros. Atravesó las 360 hectáreas de la Perimetera y llegó hasta Claspe. Para los que producen la zona. Era con avión. Hace 8. A mí me tocó ser de perito de parte porque trabajaba en una pobre amiga. Y aplicación. O sea, delta T menor a 8. Y viento mayor a cero y menor a 12. Ellos le decían que se pusieron 12. Y obviamente con dirección hacia, digamos, la zona no protegida. Aspecto administrativo. Incepción de todos los aplicadores, digamos, de la comuna. Y bueno, pues ahí con la administración. O sea, de la provincia. La provincia también tiene una administración. Se pone acá. Obligatoriedad de capacitación permanente de los aplicadores. Esto lo sucede con la provincia. Obligatoriedad de la comuna de capacitar al vecino. Porque si no, no, digamos. O sea, son, digamos, árboles de cañón. O sea, digamos, multas. En los 12 años, o sea, hubo, o sea, dos personas multadas. Más el que aplicó, digamos, afuera. Aspectos relacionados. Bueno, colocación de marcas de viento. O sea, digamos, para que todo el mundo vea la dirección del viento. Y que no sea algo que, digamos, es subjetivo. O que lo vea solo el velón. O sea, prohibición de la leyenda humana. O sea, el que le va marcando la máquina. O donde pasar está dentro del otro. Ya casi no se usa, pero en ese momento sí. Emisión de un acta de constatación. El velón hace un acta. Registro de denuncia. Registro de receta. Registro de aplicación. Y esto hace que publiquen los datos. Y la gente sepa que se está haciendo. Y ante cualquier duda, el velón. O sea, para ver si un producto se puede apuntar o no. Y el documento se hace y lo de la universidad de Percusa. Este es el acta de constatación. Dice dónde se hace. Quien se encuentra, la verdadera total. El documento. O sea, quien aplica. Y, o sea, describe los elementos de protección personal. Si pone los elementos, no lo tiene puesto, está haciendo, o sea, violando la norma, es representante del Estado. O sea, el tipo de pastillas, la presión de trabajo, los principios activos, bueno, la formulación, el nombre comercial, la clase psicológica, la dosis, la receta, quien la hizo y el número, y, digamos, a diferentes momentos, se va poniendo la hora, la velocidad del viento, la temperatura, la humedad del viento y el delta T. El delta T se calcula con la humedad y con la temperatura. La hora de inicio de aplicación, la hora de finalización y la dirección del viento. Bien, y para terminar, si esto dio, no dio resultado. Disminución de las denuncias de los vecinos, de más de 50, antes de la ordenanza, pasaron a ninguna, porque no hay, digamos, denuncias. Dos multas, como les decía, o sea, por, digamos, el cumplimiento de la normativa. No se registraron consultas por intoxicación en el profito sanitario, tanto de vecinos como de trabajadores. Monitoreo permanente de la salud de la población. En su momento había lo que llamaron Transcentinela, el ministerio de la provincia de Santa Fe, el fuego en el que dio, o sea, se sacó. Y ahora ellos hicieron una evaluación con la Facultad de Medicina, que hicieron, digamos, un campamento sanitario, en donde demostraron que, digamos, la diferencia que había, o sea, por algún tipo de cáncer entre Arequito y Rosario, o sea, debía fundamentalmente a que Arequito tiene una conexión envejecida y la disponibilidad de cáncer de personas mayores de 60 aumenta. O sea, que no era por los productos. Inclusive, o sea, en otra localidad, donde no tenían denuncias, que es lo que decía, había un artículo de relación. Y hay, digamos, un control social de todas las comunicaciones. Desde el punto de vista agronómico, aumentó el número de recetas, 2.600, digamos, hectáreas imponentes o verificación permanente, aumento de la intervención de profesionales, disminución de la toxicidad de los productos que se usaban, pasaron a ser solamente varios. O sea, mantenimiento de la producción y de los costos, no hubo mérdida en absoluto, 10 aplicadores terrestres, habilitados o incapacitados, que son los 10 que aplican en el interior urbano, 1 aplicador adeno, habilitado o incapacitado, o sea, total esa conformidad de los productores. ¡Gracias!